Melanie es una niña de 10 años que se prepara obsesivamente para hacer su prueba de piano en el conservatorio. Pero las cosas no salen como ella espera y su prometedor futuro como pianista se desvanece en cuestión de segundos. ¿Superará Melanie esta frustración? En cine nos vemos, la cambiadora de páginas. La responsable del fracaso de Melanie es Ariane, una reconocida pianista con quien por casualidad Melanie se reencuentra algunos años después del episodio del conservatorio. Por supuesto, Ariane no recuerda a Melanie y como la química entre ellas parece funcionar, Ariane la nombra su cambiadora de páginas. La nueva relación entre ellas pronto se demuestra menos inocente de lo que cualquiera podría pensar. ¿Melanie? ¿Qué tal, Matías? Hola. Hola, ¿todo bien? Sí, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sí, mucho. ¿Y qué has hecho? ¿Estás libre? Sí, por el momento trabajo, pero ya casi termino. Puedo mandarte a hacer el kayak si quieres. Cierto, ¿lo haces kayak? Sí, claro. La venganza y la dependencia son dos temas claves en esta producción francesa dirigida por Denise Dercourt y estrenada en el año 2006. La historia ambientada por una sofisticada música de piano va desenmarañando no solo las trampas sentimentales, sino también la atracción que hay entre las dos mujeres. Con un estilo sobrio y contenido, las actuaciones contribuyen al suspenso y a la misteriosa atmósfera de la película, dos elementos que permiten inscribirla como un thriller psicológico, un género que se caracteriza por explorar las perturbaciones de la mente. ¿Todo bien? ¿No vienes con nosotros? Gracias por todo. Por tu apoyo. La cambiadora de páginas está en concordancia con una tradición del cine francés, en donde el ritmo pausado y la complejidad moral de los personajes son centrales. Aunque muchos le han criticado reincidir en una representación siniestra del lesbianismo, lo cierto es que la película conjuga delicadamente dos aspectos contradictorios como lo son la ingenuidad y la maldad. Todo esto contenido en una relación prohibida. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.